Si les parece bien, comenzamos con la conferencia que tenemos esta tarde de la profesora Ángeles Soletik, profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires, sobre el diseño didáctico mediado por las tecnologías digitales en la enseñanza de las ciencias sociales. Como pueden ver, por el título y la temática, un tema sumamente novedoso, sumamente atractivo, yo diría sin duda ninguna que es sumamente necesario en este conjunto de transformaciones que estamos teniendo en nuestras sociedades, donde todo lo digital, en sentido amplio del término, pues está sin duda ninguna revolucionando, no el conjunto de la sociedad general, sino en nuestro caso particularmente, pues los ámbitos educativos y de enseñanza y aprendizaje. Así es que, sin duda ninguna, un tema muy importante al que estar atentos. Desde nuestro proyecto es un gusto grande recibir a la profesora Ángeles Soletik, que colabora con nosotros en nuestros proyectos, en los cursos. En este caso particularmente estamos hablando del curso sobre la enseñanza de las ciencias sociales, aunque sin duda ninguna hay algunas cuestiones que ella va a plantear, que también evidentemente son importantes para cualquier ámbito de la enseñanza y del aprendizaje, pero en este caso más particularmente para la enseñanza de las ciencias sociales. Presento a la profesora, si les parece bien, brevemente con su currículum y a continuación pues le paso la palabra a ella y les agradezco por supuesto su interés y su trabajo con nosotros y su confianza en nuestro proyecto, que esperemos que les esté siendo útil en su trabajo y su formación y en sus desarrollos culturales en general. La profesora Ángeles Soletik es profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires, como decía, como dije anteriormente, y magíster en producción y gestión en e-learning por la Universidad Carlos III de Madrid. Se desempeña como directora general del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, también de la UBA, y como secretaria académica de la especialización en docencia del nivel secundario de la misma universidad. Es docente en el Departamento de Historia, en la Cátedra de Historia Moderna y da en parte docencia también en otros ámbitos, como he dicho antes, en nuestros cursos virtuales y también en UDESA. Fue asesora pedagógica del portal Educarred de Argentina, un portal, como ustedes saben, realmente muy importante, de la Fundación Telefónica, donde se desarrolla una actividad realmente muy atractiva, muy novedosa y realmente siempre en temas de punta, y coordinadora del área de material impreso en el programa U21 de Educación y Distancia. Ha participado en la elaboración de numerosos libros de texto en el área de enseñanza de las ciencias sociales, editoriales muy reconocidas como el Ateneo, AIQ y ISM, y en la dirección de proyectos educativos orientados a la producción de materiales web de enriquecimiento curricular en la misma área. En 2015 fue coordinadora del área de ciencias sociales del programa Escuelas de Innovación, Conectar e Igualdad del ANSES en Argentina. Bueno, como pueden ver, realmente una auténtica especialista en estas temáticas, una persona que conoce estas temáticas absolutamente de primera mano y que está realmente trabajando y produciendo en ellas en el día a día. Con lo cual, creo que podemos realmente estar satisfechos de haber convocado a una persona que tiene una perspectiva de estas temáticas de presente y, sobre todo, creo que también, por supuesto, de futuro. Muchas gracias, Ángeles, y un gusto tenerte aquí. Muchas gracias a Mario, a Rosita, a Fede por invitarme a compartir este espacio. Me encanta verlos de lugares tan distintos de Argentina y de América Latina. Realmente es un placer este intercambio. Alguna gente conocida también estoy viendo en el chat, así que me da también mucha alegría. Bueno, la idea de esta charla era compartir, de alguna manera, algunas ideas que hemos venido construyendo a lo largo de este tiempo en relación con el diseño didáctico mediado por las tecnologías, específicamente en el campo de las ciencias sociales, que es el área en la que trabajo más particularmente. Y, particularmente, me interesaba también que esta charla, que tiene que ver con este escenario digital en el que estamos construyendo conocimiento, compartiendo de un modo inédito, se marcara en las preocupaciones que tenemos los docentes del campo de las ciencias sociales en relación a lo complejo que es el abordaje de la realidad social, que se define básicamente como objeto de la enseñanza de las ciencias sociales. Esa realidad social que es un objeto tan complejo, tan multifacético, tan conflictivo, tan dinámico, y que requiere de los docentes trabajar tratando de desnaturalizar, de alguna manera, eso que parece obvio, eso que parece dado en las relaciones sociales, y tratando también de distanciarnos, de alguna manera, de esa experiencia social personal que construimos en nuestro propio entorno social o en relación con algunos medios, para pasar a la construcción de categorías y conceptos que nos permitan, a partir de las evidencias, sustentar nuestras interpretaciones de la realidad social a partir de la investigación, complejizando de manera creciente y enriqueciendo, de alguna manera, el horizonte de reflexión de nuestros estudiantes con nuevas perspectivas. Esa preocupación nos lleva a pensar que la enseñanza requiere de estrategias convergentes, por un lado, el acercamiento a las disciplinas sociales y a sus constructos, pero también pensar que la enseñanza de las ciencias sociales está orientada, sobre todo, a la escolaridad básica, a la formación por el ejercicio de la ciudadanía para la participación responsable y comprometida con el espacio público. Es decir, requiere, más allá de la construcción de categorías, la convicción de que somos sujetos capaces de transformar el orden social en el que vivimos, que somos sujetos comprometidos con la agencia y desde este lugar necesitamos pensar que tanto los propósitos cognitivos como identitarios que, de alguna manera, están en las lógicas a partir de las cuales ingresó la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela, se articulan verdaderamente. Ahora, si bien habitualmente las interpelaciones epistemológicas o los desafíos didácticos parecen que nos ocupan en gran medida para pensar el diseño didáctico, un poco la charla de hoy va a estar centrada en cómo incorporar también, como parte de este escenario, el análisis de las tendencias culturales y tecnológicas que están cambiando de manera notable y además con mucha rapidez, con mucho dinamismo, las preocupaciones de los docentes a la hora de pensar cómo abordar la enseñanza de las ciencias sociales. Sé que se había cortado y ahora estamos retomando la comunicación. Estábamos conversando acerca de la importancia de considerar en el diseño didáctico las tendencias culturales y tecnológicas contemporáneas, porque también reconocer esas tendencias implica reconocer quiénes son nuestros estudiantes, cómo aprenden, en qué ámbitos interactúan, cómo se comunican, cómo aprenden, cómo se entretienen y también cómo construyen identidad y subjetividad en estos nuevos entornos digitales que marcan el escenario en el que hoy ocurre la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, aquí me detengo un poco para tratar de compartir con ustedes, a partir de algunas palabras que podamos compartir, ¿de qué manera podemos representarnos ese escenario digital contemporáneo? ¿Qué rasgos caracterizan el escenario digital? ¿Se anima a pensar algunas palabras, dos, tres palabras que definen esos nuevos entomos digitales, darles esa nueva ecología mediática en la que sucede la enseñanza hoy? Aquí aparecen algunas primeras preguntas. Ubicuidad, interacción, convergencia, lo inmediato, lo fluido, muy bien, inmediatez, asombro, colaboración, multiplicidad, bueno, impresionante de ideas que estamos compartiendo, organización, hipermedialidad, rápido, lo efímero, la inclusión. Bien, vamos a tener que detenernos un poquito en la cantidad de, lo líquido, ¿no? Los tractos, la interculturalidad. Yo puse también algunas palabras que son las que me convocaron a mí para pensar en este momento las características de esta nueva ecología mediática. Y las palabras que a mí se me ocurren tienen que ver en gran medida con lo que ustedes también están compartiendo. Estos entornos digitales están abarrotados de información, ¿no? Pero no solamente tienen una gran cantidad de información, sino que esa información se ha compartido en la arquitectura hipertextual e hipermodal, donde la imagen domina en gran medida, las interacciones son las que nos permiten precisamente de asaltos, poder recorrer una cantidad enorme de información en diferentes formatos, la ubicuidad y la conexión permanente, que es algo que aparece en los comentarios que ustedes nos están haciendo, la multiplicidad de pantallas, lo móvil, ¿no? Estos intercambios, bueno, estas características que son las que definen este escenario digital nos hacen pensar en alguna medida, y por eso pongo esta imagen, más que en un espacio ordenado, como si fuera una gran biblioteca donde puedo ir a buscar, en la imagen de un bazar, donde hay una gran cantidad de recursos en formatos y soportes variados, donde se hibridan los modos semióticos, los textos, los hipertextos, los audios, los videos, las imágenes, las animaciones, las infografías, esos contenidos son de una procedencia muy diversa, decimos que son nómades porque ahí están, mañana no están, son inestables en ese sentido, en esa construcción hipertextual, y además obedecen a una lógica que tiene más que ver con la demanda que con lo que, como en la enseñanza tradicional, el sistema nos ofrece, ¿no? Están a disposición de nosotros para que podamos apropiarnos, pero de una manera bastante caótica, ¿no? Esa, esa, ese modo de acceso a estos nuevos bienes digitales, implican también una modificación en las formas en que nos apropiamos de esos recursos, ¿no? Hay nuevas formas de leer que también son nuevas formas de pensar y de conocer. Me gusta mucho esta frase de Alessandro Barico para mostrar eso que se llama mutaciones culturales. La voy a leer porque me encanta y porque tiene que ver con modos de apropiación del conocimiento que también están cambiando en este escenario digital. Barico dice que la idea de que entender y saber signifique penetrar a fondo en lo que estudiamos hasta alcanzar su esencia, es una hermosa idea que está muriendo. La sustituye la instintiva convicción de que la esencia de las cosas no es un punto, sino una trayectoria, de que no está escondida en el fondo, sino que está dispersa en la superficie, de que no residen las cosas, sino que se disuelve por fuera de ellas, donde realmente comienzan, es decir, por todas partes. Hay una idea de que este escenario que fragmenta la información también nos permite una construcción nueva a partir de esta estructura hipertextual asociada a la creación de nuevos relatos. Y esas mutaciones también se expresan en las formas de participación porque tiene que ver con esa hibridación de medios. Aquí coloqué una imagen de un proyecto muy interesante que se desarrolló en el año 2015, no sé si lo conocen, se llama Logramos por la Libertad, y fue un proyecto que surgió inicialmente en España a partir de la creación o la aprobación de la Ley de Unidad Ciudadana, lo que se ha llamado la Ley Mordaza, precisamente frente a crítica que implicaba una suerte de limitación de la libertad de expresión, se desarrolló este proyecto a partir del cual personas de todo el mundo pudieron hacerse presentes a través de textos, a través de sus voces, a través de imágenes. Cientos de personas, miles de personas participaron de esta marcha de hologramas finalmente que expresó la voluntad de evitar poner restricciones o de cuestionar la libertad de expresión que implicaba esta ley. Y el modo en que la gente caminó por las calles de Madrid tuvo que ver con esta posibilidad nueva de participación y de construcción de ciudadanía asociado a las nuevas tecnologías. Esto como marco. Como marco para pensar una gran pregunta, ¿no? Que va a ser la que nos convoque durante esta charla. ¿Las tecnologías digitales pueden efectivamente potenciar el desarrollo de estas experiencias educativas que desarrollamos en nuestras instituciones? ¿Podemos, a través de la tecnología y en las propuestas que creemos, implicar a los estudiantes lograr que el conocimiento de la realidad social esté asociado también a un compromiso mayor en la resolución de los problemas de nuestro tiempo? Esta es casi diría la pregunta que nos hacemos todos y que va mucho más allá de la tecnología. Pero, como se trata precisamente de pensar estas tendencias, lo que quería compartir con ustedes tiene que ver con reconocer cuáles son, a partir de algunas experiencias, los caminos explorados, y al mismo tiempo pensar cómo en una dinámica que, gracias a la transformación tecnológica, modifica permanentemente el contexto, también imaginemos escenarios del presente y del futuro. Y lo que les voy a proponer entonces en este punto, que vamos a compartir distintos escenarios, es que ustedes traten, cuando miran estos escenarios que vamos a compartir, traten de mirar a través de las prácticas sobre las cuales vamos a conversar, traten de identificar con qué prácticas ustedes se sienten identificados o qué caminos les gustaría explorar. Y traten de identificar, van a ver que las distintas prácticas tienen un número, bueno, traten de pensar en términos de esos números para después reconocer en este juego que les estoy proponiendo, un juego muy elemental, cómo nos podríamos definir como jugadores. Entonces, el primer punto de este recorrido tiene que ver con qué prácticas de enseñanzas están atravesadas por las tecnologías digitales hoy, en el entorno en el que ustedes trabajan. Y en este punto, lo que hice fue, a partir de esta iconografía web, colocar algunos programas asociados a su vez a la producción de distinto tipo de recursos. Entonces, les pregunto inicialmente, ¿se reconocen usuarios de algunas de estas aplicaciones? ¿Qué recursos están por detrás del uso de estas aplicaciones? A ver, les pregunto, en el campo de las ciencias sociales en particular, bien, ¿reconocen alguno? Bueno, acá aparece el tema de los mapas o de las herramientas de georreferenciación, casi todos, dicen algunos, sí, varios de ellos, ¿cuáles? Google Maps, de nuevo, Paddle aparece, aparece Poplet, aparece YouTube, obviamente el acceso a los videos, las charlas TED, como un recurso muy utilizado, sigo leyendo, YouTube, Facebook, las redes sociales, Cajut, es decir, que también jugamos en el aula utilizando algunas estrategias ramificadas, las bibliotecas del UNESCO, también ese signo tiene que ver con Google Arts, ¿qué más? Infografías, bien, bueno, evidentemente todos estamos ya incorporando casi naturalmente en nuestras clases de manera transparente, podríamos decir, alguna tecnología para potenciar algún tipo de proyecto o de propuesta. Bien, veamos ahora en esta primera etapa de la charla, preguntar cuáles de estos usos son los más frecuentes, o han sido hasta aquí los más frecuentes, y tratando de pensar, como les decía recién, con cuál de ellos nos identificamos. Evidentemente, si hay un elemento que ha sido completamente disruptivo en la enseñanza de las ciencias sociales, a pesar de que ya también está naturalizado, ese elemento tiene que ver con la posibilidad de explorar información en abierto de manera permanente, transformando el acceso a las fuentes de información y transformando también los formatos, a partir de los cuales esa información puede ser incorporada a la exploración de las sociedades, de sus retos, de sus conflictos. El acceso a revistas, el acceso a bases de datos, sistemas de información geográficos, hemerotecas, textos de distinto tipo, es una novedad asociada al desarrollo de internet, el desarrollo de la web 2.0, y nos ha permitido transformar, parece ya natural que ese acceso esté disponible para todos nosotros, nos ha permitido transformar las fuentes de información para enriquecer la experiencia de enseñar. Por supuesto, esto ha generado otros problemas, ¿no? Uno de esos problemas es básicamente cómo enseñamos a nuestros estudiantes a reconocer información valiosa y confiable, ¿sí? Nos hemos transformado en curadores de recursos, porque necesitamos también orientar a nuestros estudiantes en la construcción de esos criterios de selección y de evaluación de información, pero se nos ha generado un nuevo problema asociado a que el acceso a esa información también nos obliga a pensar de qué manera los usos de esa información tienen que ver con dar respuesta a preguntas genuinas en el campo de las ciencias sociales, cómo puedo hacer que esa información se transforme en evidencia para la argumentación, cómo puedo hacer que esa información logre al mismo tiempo sobre la base de una lógica descentrada que es la que domina la arquitectura hipatextual, de alguna manera nos permita la recentración en función de las tareas que proponemos, en función de las preguntas, en función de los problemas que tenemos que resolver. Realmente, aumentar las fuentes de información no cambia la enseñanza. Lo que cambia la enseñanza eventualmente serán las buenas preguntas, los desafíos, la posibilidad de generar hipótesis, de argumentar, de justificar algunas interpretaciones a partir de la evidencia que se construye con la disponibilidad de esta información. Ahora, este sería como un primer paso, ¿no? La exploración de información en abierto nos ha permitido también generar una gran cantidad de, ya no diríamos objetos disponibles en la web, sino también la creación de nuevos entornos, de entornos tecnológicos, por ejemplo, aplicados a el análisis de texto, es decir, recursos tecnológicos para facilitar la lectura de estos textos y en particular de los textos académicos. En este caso, un recurso que comparto tiene que ver con una creación del centro en el que yo trabajo. Este recurso se llama Explora. Podríamos haber buscado otro para ejemplificar. Explora es un entorno que trata de ofrecer ayudas para la comprensión de textos académicos. y esas ayudas se ofrecen a través de distintos modos, por ejemplo, la creación de capas de información que se van abriendo en la medida que un estudiante requiere, ¿no? La apertura o un demand de información respecto de algunos de estos elementos que aparecen coloreados en el texto. Explora permite también a los docentes trabajar acerca de los distintos registros o discursos propios de las ciencias sociales. Es decir, cómo hacer, por ejemplo, en este caso para trabajar un texto histórico que tiene un registro completamente distinto, por ejemplo, si lo comparamos con un texto legal, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también podemos ofrecer ayudas para reconocer los géneros discursivos de cada una de las disciplinas que constituyen las ciencias sociales? Creando diferentes tapas de información que son las que definen el lector, en este caso el docente que pone a disposición recursos y promediales para la construcción de sentido de estos textos. También este tipo de herramientas nos permite pensar que podemos aprovechar las facilidades o las novedades que implica una arquitectura hipertextual al análisis en profundidad de algunos textos. Es decir, en este caso el texto que quiero analizar una fuente histórica permanece de modo digamos a lo largo de toda la interacción que generó con el texto rompiendo de alguna manera con esta lectura de asaltos que ofrece la arquitectura de la web. Entonces la idea es de qué manera podemos a partir de estos experimentos que vamos construyendo con la disponibilidad de tecnologías promover una lectura más comprensiva de estos textos complejos que son los que pretendemos que el alumno analice en el marco por ejemplo de una clase de historia. Más allá de los textos y de la textualidad hay otra novedad interesante que ha surgido con el desarrollo de la web que si hablábamos de un entorno icónico que tiene que ver con pensar para la enseñanza la expansión de la cognición a otras formas de representación. Obviamente el trabajo con imágenes se ha transformado en una ya no es una novedad pero analizar imágenes sigue siendo una demanda muy fuerte por parte de las instituciones educativas porque se trata también de construir modos de leer imágenes y aprovechar también las posibilidades que ofrecen las imágenes para la captación profunda e instantánea de la complejidad de ciertos fenómenos sociales fenómenos complejos apelando a otros sentidos que no sean los que nos proveen de alguna manera la lectura de textos entonces ahí vemos en estas imágenes algunas alternativas interesantes de uso de imágenes por ejemplo software que nos permiten trabajar como en zoom algunos sectores de la imagen o anotar imágenes o pensar por ejemplo a través de la realidad aumentada como podemos agregar información digital al estudio de algunos objetos en este caso en un museo o como algunas herramientas nos permiten gracias al acceso frecuente de nuestros estudiantes a estos dispositivos móviles por ejemplo obtener registros interesantes de la realidad social y concentrarlos en este caso por ejemplo en un mural virtual entonces las imágenes pueden ser objetos de construcción de nuevas fuentes podemos compartirlas y podemos analizarlas de manera colaborativa en cuarto lugar en esto que ya decimos tiene que ver con los caminos explorados aparecen las construcciones de narrativas audiovisuales no se trata de pensar solamente al cine por ejemplo como gran aliado del trabajo escolar que lo ha sido durante muchos muchos años sino pensar como en esta construcción de identidad también los estudiantes pueden recurrir a presentar su voz para construir relatos nuevos para expresar la identidad de estos jóvenes y adolescentes sus inquietudes a través de su lenguaje y entonces tener la posibilidad de producir estos relatos que también son al mismo tiempo productores de sentidos y de yo diría de nuevo conocimiento en este caso algunos ejemplos que después podrán explorar la parte del mix tiene que ver con estudiantes que reconstruyen la historia local las luchas sociales y el espacio habitado el ejemplo del mendozazo veo ahí algunas colegas de Mendoza que han participado en alguno de estos proyectos o por ejemplo la posibilidad de conceptualizar problemas complejos como es en este caso la construcción del modelo agroexportador en la Argentina a través de la utilización de sus propios lenguajes y de su propia identidad en una construcción nueva y distinta pero que también habilita la conceptualización dentro de esta línea también de trabajo con imágenes herramientas muy potentes nos permiten construir historias geolocalizadas a partir de la producción de micro relatos que combinan herramientas de georreferenciación con líneas de tiempo a partir de estas herramientas que remixan de alguna manera distinto tipo de dispositivos podemos construir historias y poner en voz de los estudiantes nuevos relatos ¿verdad? estas maneras ¿no? de abordar la enseñanza a través de las tecnologías nos permiten pensar ¿no? de qué manera la exploración y la investigación que era una práctica habitual en nuestras aulas se transforma en interrogación y desarrollo de pensamiento complejo y esta interrogación y desarrollo de pensamiento complejo está en gran medida asociada a la profundización de los contenidos que habilita la producción de los estudiantes en los entornos digitales esa producción también como vemos anteriormente tiene que ver con la necesidad de trabajar colaborativamente y en red para obtener información que nos permitan estas construcciones estas cuestiones nos hablan de nuevo de una inclusión genuina no pretendemos responder a los mismos cuestionarios o las mismas preguntas incluyendo tecnología sino que estamos pensando que en la producción en la colaboración con otros en el aprovechamiento del caudal expresivo de nuestros estudiantes estamos pensando alternativas para la inclusión genuina de las tecnologías ahora cambiemos un poco el escenario y pensemos un escenario nuevo ese escenario de las tecnologías nos permite incorporar alternativas en las que tradicionalmente no pensamos qué pasa con la profundización de los conocimientos a partir de esto que nos permiten otras tecnologías ya no el desarrollo necesariamente del software sino también del hardware y hablamos ahora de otros escenarios que se habilitan a partir de las tecnologías digitales pensemos por ejemplo qué pasa con estos nuevos entornos como los entornos de simulación interactivos pensemos este ejemplo como un ejemplo más donde como docentes asumimos el desafío de recrear la experiencia de los sujetos individuales o sujetos colectivos en el pasado y en el presente y cómo el modo de comprender esas situaciones y esos conflictos se potencia a partir del desarrollo de entornos de simulación miremos este ejemplo este ejemplo ya claramente nos sitúa en un escenario distinto del acceso a la información o del trabajo con imágenes estamos hablando de un entorno que permite la simulación de una red de comunicación en un modelo visual e interactivo del imperio romano podemos lograr un mapa convencional donde no podemos captar por ejemplo las restricciones ambientales que rigen los flujos de las personas de los bienes o de la información en una sociedad la circulación de los recursos bueno evidentemente este modelo de simulación nos permite una comprensión profunda de las condiciones reales en este caso de las sociedades agrarias antiguas y esto lo hacemos a través de un software que nos permite identificar por ejemplo cuánto tiempo podía pasar en el traslado de un cargamento de cereal desde la Magdalena de Grecia hasta Roma y esto reconociendo precisamente el desarrollo de esas condiciones materiales que son completamente distintas de las sociedades actuales bueno este software que fue desarrollado por la Universidad de Stanford tiene una base de datos construida a partir de innumerables investigaciones que han permitido la reconstrucción de la cultura material de la sociedad romana antigua bueno acá estamos en presencia de una oportunidad es un software que se construye específicamente para realizar a través de este modelo de simulación cómo funciona una sociedad agraria pero al mismo tiempo me permite experimentar de un modo completamente inmersivo la complejidad de una sociedad distinta a la sociedad del presente es decir el modo de comprender el pasado las relaciones entre pasado y presente tiene mucho más que ver con reconocer las características específicas de esta sociedad hay muchas otras herramientas hoy disponibles como simuladores donde puedo trabajar la toma de decisiones reconociendo las características de la sociedad por ejemplo estoy pensando en los simuladores en los que se trabajan los modelos de desarrollo sustentable bueno esa cantidad de datos sobre los cuales interactúo me permite en una instancia seguramente anterior entender el funcionamiento de la sociedad y algunos conceptos que me permiten explicarla de un modo mucho más efectivo también los entornos digitales nos permiten hoy pensar la investigación y la investigación colaborativa para trascender los límites que tiene la investigación en el trabajo en el aula la posibilidad de externalizar el trabajo escolar por ejemplo en entornos donde se comparte conocimiento como es Wikipedia este es solo un ejemplo nos permite también comprender la oportunidad que ofrece a los estudiantes la expansión de la producción de lo que sucede en el aula para compartir esa información para construir colaborativamente conocimiento esta hoy para nosotros Wikipedia es una fuente de información más o menos cuestionada no vamos a poner en dudas de este tema hoy si lo que nos resulta interesante de Wikipedia hoy es pensar en la potencialidad que tienen estos entornos digitales para que nuestros estudiantes puedan producir conocimiento y puedan compartirlo en este caso el ejemplo que cito la entrada Movimiento Obrero Argentino fue una una entrada que editamos con docentes argentinos con docentes hombres y mujeres trabajando el problema de perspectiva de género los docentes se dieron cuenta alzando este y otras entradas de Wikipedia la ausencia de las mujeres es decir dónde están las mujeres dentro del movimiento obrero y entonces a partir de ese reconocimiento trabajamos con estudiantes de distintas escuelas argentinas el modo de intervenir esta plataforma para hacer visible la voz de las mujeres no solamente las mujeres trabajadoras sino las mujeres que participaron y constituyeron y dieron identidad también a ese movimiento que no aparece que no está visible en una en una plataforma abierta como es Wikipedia vamos con los últimos ejemplos así tenemos alguna chance también de interactuar después bueno se cortó pero vimos que algunos se fueron a preparar el mate así que no perdimos mucho tiempo bien estábamos entonces en estos distintos escenarios que vamos reconociendo sobre todo escenarios de presente y de futuro el rol que también están jugando hoy lo que llamamos las narrativas transmedia propuestas de desarrollo de contenidos donde podemos articular en una misma propuesta las potencialidades de distintos medios de la audiovisual de los podcast de las redes sociales de las aplicaciones web de los videojuegos estimulando la construcción de escenarios complejos en los que los alumnos pueden interactuar a su vez en distintas plataformas evaluando información y utilizándola también para la toma de decisiones el ejemplo que traigo aquí a colación también es un caso de una narrativa transmedia desarrollada por una escuela argentina en un proyecto que se llama Quiere el pueblo votar Quiere el pueblo votar es un proyecto muy interesante que se desarrolló hace algunos años y donde de lo que se trataba era de que los estudiantes juntos con los profesores y todas aquellas personas que quisieran formar parte de este escenario reconstruyeran el proceso eleccionario argentino de 1983 cuando Argentina vuelve al camino de la democracia se trató de una experiencia que duró algunas semanas porque de lo que se trataba precisamente era de reconstruir el proceso eleccionario en tiempo real y el modo de participar en este caso implicaba la construcción de materiales audiovisuales el acceso a por supuesto a materiales textuales pero fundamentalmente los intercambios se fueron dando en el espacio de Twitter donde los alumnos asumían las identidades de los distintos actores desde no sé por ejemplo los sindicalistas o los militares o los políticos o las agrupaciones de derechos humanos utilizando los materiales de las hemerotecas digitales disponibles para la construcción de esos roles y para la interacción asumiendo estas identidades en el espacio de las redes sociales ahora no es el único proyecto hoy en Argentina y en América Latina tenemos una gran cantidad de proyectos transmedia pienso por ejemplo el proyecto 70 Octubre es un proyecto donde se analiza también a través de distintos medios la movilización popular del 17 de octubre de 1945 o el proyecto Desigualdades donde se trata de mirar a nivel latinoamericano desigualdades de género desigualdades sociales desigualdades políticas haciendo que las narrativas transcurran en distintas plataformas en distintos escenarios y tratando de potenciar lo que cada una de estas plataformas puede ofrecer se trata siempre de analizar fenómenos relevantes reconociendo las lógicas y los modos en que los modos contemporáneos de comunicación o de informarse o de leer apelando precisamente a la convergencia de medios y fomentando nuevas capacidades en los estudiantes digamos nos ofrecen ¿no? aquí hay también una fuerza muy grande puesta en la empatía y en el compromiso que podemos ir construyendo a partir precisamente de las interacciones en los distintos medios y hablando de empatía también una de las nuevas líneas que cada vez más nos interpela en relación a sus potencialidades en la enseñanza tiene que ver con la línea que ofrecen los juegos serios o la gamificación para la acción de problemas esta línea ha sido desarrollada por muchos proyectos en Argentina en particular los que estamos viendo acá tienen que ver con construcciones en el espacio local coloqué tres imágenes que tienen que ver con tres juegos o propuestas de enseñanza gamificadas se trata precisamente más que de entretener o de incluir elementos de juego que puedan generar interacciones rápidas o retroalimentación permanente o el reconocimiento del progreso de los estudiantes la posibilidad de construir conocimiento a partir de la toma de decisiones concientizar acerca de algunos conflictos que viven nuestras sociedades incluso cambiar actitudes frente a algunos problemas precisamente porque también estas estrategias lúdicas nos permiten trabajar la multiperspectividad los puntos de vista distintos las voces distintas a partir de las cuales podemos interactuar entonces estos ejercicios tienen que ver con por ejemplo cómo resolver situaciones a partir del análisis del proceso de exogización en Argentina tengo un problema y es que le doy unas tierras y entonces esas tierras no sé a qué las voy a dedicar y entonces hay un proceso a partir de la cual los estudiantes tienen que ir buscando pistas para entender la complejidad del problema de la exogización y la expansión de la frontera agraria en Argentina y tienen que ir tomando decisiones para llegar finalmente a una decisión global que tiene que ver con qué hago con esas tierras u otros ejemplos como por ejemplo este que les estoy mostrando aquí el futuro de Villa Girondo que es un videojuego asociado a la toma de decisiones en una comunidad que se ha relocalizado a partir del desarrollo de una represa desde distintos lugares se trata de sumar puntos de vista diferentes acumulando puntos en la medida que voy convenciendo a otros actores de razones que ofrezco para pensar de qué manera se tiene que producir ese proceso de relocalización en fin la posibilidad de gamificar de incorporar elementos de juego también nos permite lograr mayor empatía con los problemas o con las situaciones sociales que nos interesa analizar generando básicamente puertas de entrada que posiblemente requerirán en una etapa ulterior preguntarnos acerca de ellos para generar un abordaje conceptual potente y finalmente el último escenario que pongo a consideración tiene que ver con estas experiencias inmersivas y multisensoriales asociadas a lo que llamamos la realidad virtual y la realidad aumentada en este caso bajo el lema de ahora podemos verlo ACNUR desarrolló una serie de piezas de realidad virtual donde podemos ver la vida de los refugiados que pasa con personas que tienen que abandonar su lugar por razones étnicas por razones religiosas por razones políticas y cómo podemos de alguna manera empatizar a través de propuestas inmersivas que nos permite experimentar a través de distintos idos a través de la vista a través del oído o a través del olfato los entornos en que estas situaciones se dan para lograr una posibilidad de comprensión genuina de las problemáticas o de los conflictos en los que estamos inmersos la realidad virtual hoy está siendo en gran medida explotada por supuesto en la escuela estas cuestiones son más difíciles de abordar porque son recursos todavía muy costosos pero hay una gran cantidad de iniciativas que se están dando en relación sobre todo con la sensibilidad frente a conflictos sociales que necesitan ser de alguna manera expresados bajo estas nuevas tecnologías para lograr como decíamos antes en una etapa posterior una posible conceptualización en relación sobre todo con este tipo de conflictos o otras alternativas como la realidad aumentada que en realidad básicamente proveen información que como decíamos antes se superpone a los objetos analógicos hay ahí una posibilidad de penetrar en la información de una manera más precisa ofrecer más herramientas para entender por ejemplo la producción en un museo o en una ciudad o la historia local a partir de estos objetos concretos que pueden ser aumentados en términos de la información que proveen a partir de estas herramientas tan sencillas como por ejemplo el código QR u otro tipo de tecnologías que nos permiten de manera inmediata acceder a la información la cuestión aquí que nos interesa plantear es que claramente los medios de enseñanza están siendo profundamente modificados no solamente en tanto artefactos tecnológicos multimedia interactivos adaptativos o digitales sino también como artefactos pedagógicos porque cada vez son más personalizables cada vez son lúdicos son experienciales nos permiten pensar a los estudiantes como creadores y nos permite sobre todo pensar en que la enseñanza lejos de suscribirse a ese modelo convencional más transmisivo donde primero está la información después está la aplicación y finalmente la verificación puede ser alterada en términos de la formulación de preguntas o la formulación de problemas o el análisis de situaciones complejas estas tecnologías están ayudándonos a alterar esos modos tradicionales que nos permite otras alternativas para evaluar sino también porque pensar la enseñanza en términos de problemas o en términos de desafíos o en términos de compromiso con la realidad social implica necesariamente desarrollar herramientas alternativas a las clásicas pruebas escritas la tecnología esta pantalla siempre me gusta mucho compartir con los docentes no implica aprender de distintas aplicaciones sino siempre preguntarnos qué es lo que nuestros estudiantes van a poder aprender utilizando esta tecnología evitar el diseño por aplicación implica precisamente focalizar en lo que queremos enseñar más allá de la tecnología de la que dispongamos y en ese momento de esta charla mirándonos en el espejo los invito a reconstruir estos escenarios por los que fuimos pasando de una manera muy superficial surfeando como decimos los que trabajamos en tecnología surfeando la información esta pantalla lo que hace es sintetizar de alguna manera los escenarios que fuimos pasando entonces los invito a preguntarse cuáles elegimos cuáles nos interesa más explorar qué es lo que hacemos habitualmente en nuestras clases cuando utilizamos la tecnología entonces me pareció que si focalizamos por ejemplo en el caso de la exploración de la información porque nos interesa mucho abrir disponible en los entornos digitales o si nos interesa expandir la cognición a todas las formas de representación incluyendo las experiencias inmersivas y multisectoriales si nos pensáramos como jugadores podríamos decir que somos jugadores apasionadas y apasionadas por conocer y por explorar ese sería nuestro perfil de jugador y que si pensáramos en términos de la construcción de narrativas audiovisuales o la creación de estas historias geolocalizadas o las narrativas transmedias o la planificación pensando en los juegos serios estamos pensando más en términos de un jugador constructor de experiencias y relatos centrados más en la agencia y en la posibilidad de pensarnos como sujetos transformados en realidad probablemente diría que si nos focalizamos en el análisis de textos y leyes hipermediales o no nos interesa la restitución de problemas a partir de estos entornos de simulación construidos a partir de bases de datos complejas o nos interesa la producción colaborativa de conocimiento nos pensamos más como jugadores comprometidos con el análisis y la producción de conocimiento quizá interesado cosas distintas o querramos explotar distintas líneas y distintos escenarios y en realidad eso tampoco es un problema porque pensar la enseñanza en el contexto contemporáneo implica asumir rasgos de estos distintos jugadores apasionados por el conocimiento constructores de experiencias y relatos que nos hagan pensar en nuestros estudiantes como agentes y sujetos de cambio y al mismo tiempo comprometidos con el análisis y la producción de conocimiento bien hasta aquí llega la presentación les agradezco mucho la atención y bueno quedamos abiertos a las preguntas que puedan surgir de este intercambio mientras tanto Ángeles mientras la gente va preguntando surgieron muchos comentarios pidiendo si podrías poner una lista de los recursos interesantes que están todos buenísimos a veces nos sentimos agobiados de la inmensidad de los recursos que existen es una buena recomendación buena práctica por dónde empezar si queremos meternos en este mundo bueno entiendo que las opciones que fuimos presentando habrían como un abanico de posibilidades enormes yo creo que cuando pienso en términos de usos de las tecnologías muchas veces utilizo una metáfora que es la idea de los usos que aumentan los usos que enriquecen y los usos que transforman porque no se trata exclusivamente de pensar qué tecnología sino como decíamos antes qué podemos hacer con ellas los usos que aumentan claramente tienen que ver con poder enriquecer las oportunidades de nuestros estudiantes de acceder para el abordaje de cualquier tema a fuentes diversas que nos permitan palpar de alguna manera experimentar la multiperspectividad que necesitamos construir a la hora de pensar por ejemplo la reconstrucción histórica entonces ¿es un uso genuino pensar que la apertura de distintas fuentes nos permite hacer algo distinto en el aula? por supuesto por supuesto este es un primer paso siempre decir que no se puede experimentar con entornos de simulación cuando todavía por ejemplo a poner en escena recursos diversos en el aula que me permiten por ejemplo trabajar la imagen como un documento como una fuente genuina de información digo el acceso a la información sería como el punto principal para aumentar los usos de aumentar digamos la enseñanza en el contexto escolar obviamente si si logramos por ejemplo que nuestros estudiantes participen de estos entornos de simulación donde hay que hipotetizar hay que decidir con otros hay que tomar decisiones respecto de qué información voy a utilizar hay que interactuar con una herramienta que me da alternativas respecto de la toma de decisiones que voy tomando hay una cantidad de procesos cognitivos que puedo desarrollar a partir de la información que disponen estos entornos que obviamente me permiten hacer crecer el trabajo que puedo hacer en el aula ahora siempre cito un ejemplo de de las primeras experiencias que tuve con docentes de la provincia de Buenos Aires conocimos una colega que trabajaba con los padrones de una localidad de la provincia de Buenos Aires porque históricamente cada vez que había una elección ella salía con los padrones a trabajar con la comunidad para ofrecer información acerca del proceso eleccionario que se vivía en esa comunidad cuando llegaron las netbooks a las escuelas la profesora decidió que esos padrones tenían que estar instalados en las computadoras de los chicos y entonces ya no solamente se trataba de ofrecer información a las personas que se acercaban a la escuela sino que se organizó en toda la comunidad la asistencia de estudiantes que a través de los padrones ubicados en distintos de la ciudad y con la potencialidad que tenían las netbooks de acceder rápidamente a esa información los chicos se transformaron en agentes de construcción de ciudadanía en el espacio de esa ciudad ofreciendo una cantidad de información que los chicos no solamente habían recopilado sino que podían incluso informar a la comunidad respecto a las alternativas que se podían reconocer en términos de las opciones de esas elecciones entonces yo digo que en ese caso no fue estrictamente el uso de una tecnología compleja sino era poner a disposición de una comunidad y la posibilidad de que los chicos construyeran conocimiento respecto de ese proceso de eleccionar y por supuesto de su rol como ciudadano informando a otros acerca de las elecciones en esa comunidad bueno en ese caso hay un proceso que para mí es de transformación la tecnología está transformando la práctica cuando los estudiantes conversan con un experto que se acerca al aula a través de un sistema de videoconferencias o a través de un Skype y pueden reconstruir por ejemplo a partir de sus preguntas interactuando con un experto investigador en un tema un problema que están estudiando en ese caso yo digo participar de una comunidad académica que surjan de la investigación escolar implica un modo de transformar la enseñanza producir para incorporar contenido en Wikipedia por ejemplo implica un modo de transformar la enseñanza no estamos produciendo para responder a las preguntas que me hacen docentes y que van a ser evaluadas y terminarán siendo una prueba en el fondo de la mochila sino que es un conocimiento que además no va a ser validado solo por el docente sino que va a ser validado también por unos contenidos incorporan en la enciclopedia como es Wikipedia bueno es un modo también de pensar que la producción de conocimiento es factible en el aula y que ese conocimiento puede expandirse y estar disponible para otros esas son formas distintas de enseñar y son formas en las que la tecnología colabora en la formación de las prácticas escolaras a ver acá hay otras preguntas a ver a ver se me van corriendo y las voy perdiendo dice tecnología sin descuidar la manera en que escriben para que todos entiendan lo que producen sí por supuesto no hablamos de la escritura pero también es otro otro de los retos la escritura y la reescritura de textos hoy el acceso por ejemplo a procesadores nos permiten crear sus expresiones de un texto y en esa reconstrucción de las versiones de un texto que se va mejorando con la investigación de un tema también está implícita la idea de que el conocimiento es un conocimiento en permanente construcción que no hay saberes que se acaban sino que pueden ser recreados a partir de la incorporación de nuevas perspectivas de nuevos análisis tenemos que dedicar espacio y tiempo a la escritura y a la reescritura en una oportunidad trabajamos con docentes de varias escuelas también de la provincia de Buenos Aires en cómo fomentar los procesos de escritura explorando distintas instancias de trabajo en donde las escrituras de los estudiantes eran inicialmente analizadas por otros estudiantes que hacían observaciones que hacían el análisis de la construcción de sus de sus compañeros daban ideas acerca de cómo podía mejorarse esa escritura y recién el docente participaba en casi como el experto que mira en una tercera instancia de trabajo evitando así que el docente tenga por ejemplo que analizar una dos tres cuatro versiones cosa que no se puede hacer habitualmente porque no tenemos el tiempo disponible para ese proceso entonces de qué manera los padres u otros compañeros pueden también participar de ese proceso aprender con nosotros y la mirada experta obviamente es una mirada que se suma en ese proceso de la escritura que hoy es factible no solamente con un procesador de texto sino también en los entornos virtuales hoy trabajamos la escritura colaborativa en Google Docs puede ser un espacio maravilloso para poder reescribir comentar transformar un texto en un espacio de escritura que alienta la colaboración que alienta el trabajo con otros bueno hay una cantidad de preguntas impresionantes muchas relacionadas con cómo se puede evidentemente muchísimos colegas que estamos conectados hoy con inquietud de cómo incorporar la tecnología en nuestras aulas muchos pidiendo herramientas concretas y también surgen cuestiones como los roles del Estado planas de capacitación bueno evidentemente invitamos a todos los que están presentes a hacer el curso del diploma superior en el cual sos profesora pero también en tantas otras herramientas ¿no? Sí por supuesto bueno yo les mostré algunos de los desarrollos de Citer cuando les contaba acerca de Explora esta herramienta para el abordaje de textos complejos hay toda una perspectiva de trabajo de construcción de software pensando en la enseñanza nosotros años y con mucho éxito por parte de los docentes una herramienta que se llama Usina nos sirve para plantear escenarios frente a los cuales los estudiantes tienen que tomar decisiones Usina en realidad nos permite construir un gran árbol de toma de decisiones a partir por ejemplo del análisis de un problema de una manera muy elemental que en la medida que se abren digamos alternativas para pensar qué camino recorrer para la solución de ese problema situaciones que hacen que los problemas se vayan complejizando entonces hay mucho también puesto en el desarrollo del software educativo en este caso para pensar no solamente la potencialidad que tienen las herramientas disponibles hoy en la web 2.0 sino también en la posibilidad de construir a partir de una matriz pedagógica que nos parezca potente y disponibilizar la tecnología en función de algunos procesos cognitivos particulares ¿no? No obstante eso yo creo que lo que hoy tenemos como escenario es la posibilidad de utilizar en gran medida los recursos que están disponibles hoy ¿no? Hablamos de la web 2.0 y hablamos de la expansión de una gran cantidad de herramientas que están disponibles bueno puedo construir un mapa conceptual hoy hay cientos de herramientas que nos permitan construir de manera colaborativa un mapa conceptual queremos hablar de recién veíamos la imagen de un software que se llama Speaking Image pero también otros como por ejemplo el Link o el mismo Padlet nos permite trabajar imágenes poniendo el foco en algunas cuestiones sobre las que queremos trabajar y también lo podemos hacer de manera colaborativa de modo tal de poder hacer que esas imágenes se transformen efectivamente en una fuente de información por ejemplo acerca de las sociedades del pasado las herramientas para trabajar los sistemas de información geográfica por ejemplo son herramientas potentísimas para analizar cómo las relaciones sociales y los conflictos sociales se plasman en la en la composición de los territorios en la organización de los territorios Google Matas potentes enormemente potentes para pensar también en el análisis de los procesos las transformaciones espaciales bueno de cada una de estas líneas que hemos abierto hay ahí una infinidad de recursos que podemos explorar hablamos de las líneas de tiempo que es un recurso a veces tan controvertido pero si logramos que esa línea de tiempo se asocie por ejemplo al análisis de algunas periodizaciones que implican propuestas historiográficas que son distintas la línea de tiempo es un recurso muy potente para pensar la construcción de nociones temporales en los estudiantes no solamente las las nociones de sucesión sino pensar efectivamente las diferencias entre el tiempo cronológico y el tiempo histórico bueno hay infinidad de herramientas que nos permiten abordar problemas complejos siempre lo que se requiere es una instancia de conceptualización una instancia de trabajo a posterior y con la interacción con las herramientas porque digamos ese es el rol que va a cumplir el docente fundamentalmente la posibilidad de más allá de la experimentación construir espacios de conceptualización construir espacios de análisis construir espacios de profundización de los contenidos que queremos que queremos abordar pero lo que sí me parece clave es pensar que en esas interacciones hay posibilidad de profundizar en los conocimientos que construimos en la creación de esas narrativas visuales o audiovisuales está la posibilidad de que los alumnos generen una inmersión muy profunda en los temas sobre los cuales después van a poder construir esos guiones que van a dar lugar a una narrativa hay un trabajo de investigación que es necesario reconocer y que es necesario complejizar siempre el trabajo con las tecnologías implica un mayor compromiso con los contenidos que queremos enseñar mucho mayor que que implica la lectura de un texto y la reproducción de una información aun cuando esa información no esté construida algunos conceptos centrales del campo en ese sentido todo lo que tiene que ver con la creación la producción la interacción suman ofrecen nuevas oportunidades para la comprensión de problemas complejos Ángeles muchísimas gracias hay un montón de preguntas seguintes veo bueno preguntaron antes si no me equivoco Flavia un poco de bibliografía alguien recomendó un libro de Mariano Agio Hermoso de reinventar la clase en la universidad no te pido una lista extensa pero quizás algún libro que te guste mucho vos que nos puedas recomendar bueno a ver hay muchos en ciencias sociales hay menos producción en relación con estos temas hay un libro que bueno yo recomiendo Los Bárbaros ya que lo cité el texto de Alessandro Barico es un texto muy muy interesante Los Bárbaros el texto de de Serré Pulgarita que tiene que ver con la reconstrucción de este escenario donde nuestros estudiantes dotados dice él de una nueva razón de una nueva imaginación y de una nueva memoria tienen que reinventar un mundo que es muy distinto al mundo que nosotros conocimos cuando éramos niños me interesa quizás compartir y en este caso también nos podemos poner a disposición del grupo un material que hemos construido en el marco del programa Escuelas de Innovación de Conectar Igualdad hace algunos años en el año 2015 un material donde trabajamos una gran cantidad de secuencias didácticas atravesadas por el uso de distintas tecnologías en el campo de las ciencias sociales en particular y donde ofrecemos también a la manera de un apéndice el acceso a una gran cantidad de recursos cada uno de esos recursos tiene una pequeña reseña incluso una descripción bastante profunda respecto de las posibilidades de uso las posibilidades de conectividad los lenguajes en los que pueden ser accedidos ese material se llama las TIC las tecnologías de información y la comunicación en la enseñanza de las ciencias sociales es el producto de un colectivo que trabajó durante años en los procesos de formación docente en el campo de las ciencias sociales mediados por tecnología Muchísimas gracias Ángeles vamos a tener que cortar por hoy aunque hay muchísimo diálogo han preguntado por el uso de eso hablar si cambia o no como se aprende le damos entonces la palabra a Mario Carretero y que nos cuente un poco de lo que nos espera para el semana que viene bien bien en primer lugar que ha abordado pues una gran cantidad de temas y bueno ella decía yo creo modestia de manera superficial pero bueno yo no lo creo yo creo que lo ha abordado de una manera bastante oportuna lo que ocurre es que evidentemente ha sido una gran amplitud pero me parece que eso está muy bien porque digamos para la propuesta de una tira propuesta de webinar precisamente el propósito es dar un panorama y ofrecerles a ustedes y compartir con ustedes pues bueno amplias posibilidades que ofrecen diferentes problemáticas de la enseñanza y en ese sentido me parece que la conferencia sin duda si no de ninguna ha cubierto realmente y más que cubierto digamos bueno las mejores expectativas y lo hemos visto en los comentarios un grandísimo interés digamos tanto por los bueno por los agradecimientos que ustedes han mencionado ahí como también por todos los comentarios y todos los debates y todas las discusiones que ha habido entre muchos entre muchos de ustedes que bueno obviamente como no se pueden hablar todas las cuestiones que hay muchas de las cuestiones que la profesora Ángel Soletik ha impartido van a estar como decía antes Federico Dorme lleva toda la cuestión técnica con nosotros va a estar subida a la conferencia y en esa conferencia van a estar ahí de nuevo todas esas informaciones sobre recursos o sea que no tengan ustedes problema que lo van a poder digamos tomar de ahí sin ningún tipo simplemente nada comentarles que dentro de poco ya comienzan las clases en nuestros cursos virtuales comenzamos el 11 de abril así que bueno las personas que tengan interés pues ya saben que tienen que ver el tema de la inscripción y la información etcétera porque ya estamos cerca al comienzo de las clases y por otro lado pues invitarles al próximo webinar que es el día 3 de abril también a las 7 de la tarde sobre un tema relacionado con este y por el que algunos de ustedes se han preguntado que es concretamente lo va a impartir la profesora Verónica Weber sobre el uso del celular en las aulas un tema sin duda ninguna súper interesante y que digamos también tiene en este momento muchas inquietudes por parte de toda la comunidad educativa realmente a nivel internacional bueno la profesora Verónica Weber hablará sobre esto como digo el próximo día 3 de abril bueno nada más no nos entretenemos más evidentemente llevamos aquí hora y media y eso muestra el interés yo creo ¿no? la utilidad y la profundidad de este planteamiento que hoy la profesora Ángel Solitín nos ha hecho y bueno lo dejamos a ustedes hay también que no solamente el economía viven los seres humanos sino también de estar con la familia cenar y otras muchas cosas así que los dejamos a ustedes para que puedan ya compartir todas esas actividades también muy gratas para todos bueno hasta pronto y muchas gracias por su interés y por eso y por eso